Vamos a ver cómo reacciona la gente al verme pasear con mi hurón por la calle ¿Se llama? Hurón, se llama Hurón El Hurón Sí, el Hurón No me sabías nombre Vamos ahí, ¿eh? ¿Qué haces a los hurones para pasear los hurones? Hombre, claro No muertes, ¿no? ¿Qué vas a morder? No, no, no te mordes Es más bueno Es albino, ¿no? Es albino, sí, sí, sí Chope conquista corazones